Correcto, se lo comentábamos al inicio del programa, en noviembre del año pasado se lanzó una herramienta digital a nivel global que está basada en el uso de la inteligencia artificial para, con la promesa de alguna manera, de generar un cambio de era en la humanidad y lo que hace es, ya nos va a contar mejor aquí el invitado, pero es responder en muy pocos segundos cualquier consulta que se le haga, además de estudiar, generar ensayos sobre cualquier tema e incluso hasta producir guiones audiovisuales según la información que tenemos aquí en el guión. La adquirió Microsoft hace poco en una compra que superó los 10.000 millones de dólares para incorporar este año a sus sistemas de funcionamiento, pero genera algunos debates sobre todo, o por ejemplo, en torno a lo que es el universo de la educación, de cómo integrarlo a estos esquemas de trabajo. Para profundizar sobre este asunto y los debates que genera esta nueva herramienta vamos a hablar con Eduardo Mangarelli, que es decano de la Universidad de Orte en la Facultad de Ingeniería. Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, encantado de estar aquí. Bueno, ¿cuáles son...? Conozcamos un poco qué es esto que es el chat GTP. Chat GPT, exacto. Correcto. ¿Y qué desafíos implican? Ahí está. Y para poner un poquito en contexto, como tú decías recientemente, la semana pasada particularmente se anunció una inversión de Microsoft en esta organización. OpenAI, que es la organización creadora de Chat GPT, tiene unos 8 años, se creó en el 2016. Y es importante situar que OpenAI y Chat GPT particularmente se encuentran enmarcados en un área de la inteligencia artificial que es lo que se llama Generative AI. Generative AI que es la inteligencia artificial aplicada a la generación de contenido. Esa generación de contenido puede ser texto, esa generación de contenido pueden ser imágenes. Quizás varios recordamos a mitad de este año un conjunto de tecnologías que se llamaron DAL-I, E-D-A-L-E-I, que lo que permitía era dar una descripción de texto, generar una imagen a partir de esa descripción de texto. Eso también fue producto de OpenAI. Yendo a tu pregunta concretamente, cuando hablamos de Chat GPT, es una herramienta que lo que permite es, mediante una pregunta y mediante una cierta cantidad de enunciados, el crear un texto a consecuencia de lo que le pido que haga o a consecuencia de la pregunta que le estoy haciendo. Te hago una pregunta que capaz que es básica y te pido perdón por la ignorancia, pero por ejemplo, ¿puede ser utilizado por cualquier persona? Es decir, yo tengo que entregar determinado trabajo, material, escrito, y le digo al Chat GPT, preparame por favor una monografía sobre las células madre en el uso del tratamiento del cáncer. Sumamente relevante tu pregunta por lo siguiente. Chat GPT se lanza en noviembre y en unas pocas semanas logró llegar a un millón de usuarios. ¿Por qué lograron llegar a ese millón de usuarios? Porque lo hicieron muy accesible para un usuario normal, no para un usuario experto. De hecho, tecnologías como las que mencioné previamente, como Dali u otras varias que surgieron durante el año pasado, tenían cierta fricción para un usuario normal para poder acceder. Parte, yo diría, del éxito y del hecho de que hoy estemos sentados acá hablando de Chat GPT, tiene que ver con que lo hicieron muy fácil de acceder y muy fácil de utilizar. Se llama Chat justamente porque la forma de utilizarlo es lo que podríamos simular a un chat de mensajería, y eso hizo muy sencillo el uso, tanto el registro para un usuario normal, como luego la interacción y el uso también para un usuario normal, por ejemplo, para un caso como el que tú mencionabas recién. ¿Y cuál es la forma de acceder? ¿Está en la aplicación para los teléfonos? No, hoy lo tengo que acceder vía web, tengo que hacer un proceso por el cual primero me registro. Una vez que me registro, demora algunas horas en darme acceso y a partir de eso puedo empezar a acceder. Si profundizamos un poquito más, parte de lo que pasó de noviembre hasta aquí es que fue tal la demanda, así como en unas primeras semanas llegó al millón, luego superó ampliamente ese número, parte de lo que empezó a generar es que empezaba a estar caído, llamémosle por decirlo en términos de ello. ¿Por qué? Porque era tal la demanda. Claramente lograron un nivel de atracción y un nivel de llamar la atención muy, pero muy importante. La semana pasada anunciaron una versión paga de 42 dólares por mes, que esa versión lo que te asegura es que si tenés esa suscripción está siempre disponible. Si utilizás la gratuita, dependés un poquito del resto de la demanda que hay en ese momento. ¿Y está en todos los idiomas? Está en todos los idiomas y esa es parte del valor. Parte del valor, si lo llevamos a algunos ejemplos concretos, es que yo le puedo decir, le puedo hacer una pregunta de que me escriba, por ejemplo, le puedo pedir que me escriba un discurso de graduación. Y luego le puedo decir, ahora quiero que me lo escribas en inglés o ahora quiero que me lo traduzcas. Y parte del concepto de chat es que yo puedo mantener, digamos, una conversación, una interacción en la cual cuando yo le pido que me escriba ese discurso, luego le puedo decir, no, pero quiero que sea más emotivo. No, pero ahora quiero que haga referencia a la importancia que tuvieron mis docentes durante mi carrera. Y va tomando el contexto de la conversación que venimos teniendo y lo va perfeccionando en base a esa interacción humana. La duda que me queda, perdóname, porque... La duda, me quedan millones. No, millones de dudas. No, pero, porque vos lo ves, por un lado es fantástico, ¿no? Y todo esto que estás contando. Ahora, ¿cómo afecta esto a los procesos educativos? Estoy pensando en un alumno que tiene que entregar un trabajo para el que debió prepararse, por ejemplo. ¿Le pide a este sistema que se lo prepare y listo? ¿Hay alguna forma de controlar la consecuencia de esto? Yo creo que aquí tenemos que separar dos grandes partes. Una parte que es cuál es el fin de la educación. Y el fin de la educación es generar conocimientos, despertar la creatividad, fomentar la interacción entre los estudiantes, el trabajo en equipo, etc. Cuando lo miramos desde el punto de vista de cuál es el fin de la educación, cuál es el propósito, esta es una herramienta extraordinaria, porque lo que permite, por ejemplo, es inspirar a los estudiantes a tener respuestas más creativas, a ver distintos puntos de vista, a acceder a múltiples fuentes de información combinadas en una misma herramienta. Entonces, cuando pensamos desde el punto de vista del propósito, es una herramienta extraordinaria. Cuando lo pensamos desde el punto de vista, yo entro a lo que era la segunda parte de tu pregunta, de las evaluaciones particularmente y cómo se controla, llamémosle la autoría, que sí es una componente importante, pero insisto, me parece importante primero centrarse en el propósito. Sí, hay diferentes formas de cómo manejar lo que es el control de la autoría de la evaluación. Situaciones a las cuales ya nos hemos visto enfrentados, porque desde el surgimiento de la calculadora, que hoy ya tomamos como algo incorporado en la educación, hasta el acceso a Internet, el acceso a miles o millones de monografías de trabajo previamente realizados o las búsquedas. Entonces, ya hay un camino transcurrido respecto a cómo trabajar con eso. Por supuesto que esto involucra nuevos desafíos, porque esto implica que en esas múltiples interacciones que yo citaba previamente, ChatGPT empieza a generar contenidos que son únicos, que no estaban generados hasta ahora, producto de esas varias interacciones. Yo creo que aquí parte del desafío y la oportunidad es, por un lado, cómo lo integramos en la educación y al mismo tiempo, qué tipo de resguardos en qué tipo de escenarios es que tenemos que tomar. Así como hoy ya existen ciertas evaluaciones que son con la disponibilidad de material o sin la disponibilidad de material, ciertas evaluaciones que son con acceso a Internet o sin acceso a Internet. A mí me quedan dos dudas. Una es que parece muy fácil, cuando te escuchamos definirlo, integrarlo, pero ¿cuánta capacidad en términos de conocimiento digital tienen los docentes o los grupos que llegan adelante, los cuerpos docentes, la educación en general, para integrar esto y poder sacar el máximo beneficio sobre esto? Y aparte, si es necesaria una regulación al respecto, porque hay como varios baches que generan dudas de su aplicación. Se paró tu pregunta en tres partes. Yo creo que hay una primera parte que es el acceso y el uso es extremadamente sencillo y eso ha hecho a la popularidad. O sea, cualquiera de nosotros rápidamente puede empezar a interactuar y empezás a descubrir formas de cómo utilizarlo. Hay una segunda parte que es cómo formamos y generamos conocimiento para aplicarlo en forma efectiva en términos de la educación. Y en eso estamos ahora. Nuevamente, como decíamos, estamos hablando en algo que fue liberado en noviembre y sobre lo cual venimos trabajando los últimos dos, tres meses. Entonces, ahí estamos claramente en una etapa de generación de conocimiento y generación de práctica respecto a cómo utilizarlo. El tercer punto que tiene que ver con la regulación, aquí hay como dos grandes aspectos. Un primero que es, yendo a OpenAI, propiamente está la organización que creó ChatGPT, tiene lo que vamos a llamar un manifiesto de buenas prácticas y de políticas en las cuales, por ejemplo, restringe una cantidad de usos. Por ejemplo, si yo le hago cierto tipo de preguntas, me va a decir que por su código de ética no me las va a responder. Lo mismo que si utilizo la generación de imágenes, yo le pido cierto tipo de imágenes, me va a decir que en base a su código de ética no me va a generar esas imágenes. Con lo cual, la propia organización, que de hecho surge originalmente como una organización sin fines de lucro, tiene eso como parte de su código de ética. Después hay una segunda parte que es la eventual regulación por parte de los gobiernos, donde por ejemplo en la Unión Europea se está manejando el cómo de alguna forma regular. Pero diría también estamos en una etapa temprana, si bien hemos pasado por procesos que están asociados a esto, como por ejemplo la regulación y privacidad de datos personales, que eso implica qué de estas herramientas podrían utilizar para su entrenamiento respecto a nuestra información personal, la regulación de cómo las redes sociales manejan la información. O sea, claramente esto está vinculado y conectado con esas diferentes aristas en cuanto a lo que es manejo de información. Ahora, voy a hacer preguntas concretas para situarlo a ver sintiendo. Vamos a suponer un estudiante de veterinaria, le pregunta, ¿qué hacemos si el perro tiene apendicitis? Apendicitis. ¿Va a responder? ¿Va a dar todo el procedimiento de la operación de un perro con apendicitis? Sí. Sí, ¿no? Si yo le pregunto, ¿qué podemos esperar de la visita de Lula hoy a Uruguay, la entrevista con el presidente de la calle, ¿va a responder? Parcialmente, porque hay una aclaración que es importante, que es, ChatGPT está entrenado en base a lo que se llama una enorme base de información que tiene algo así como un año de antigüedad. O sea, que tiene la información hasta hace un año, una foto en el tiempo hacia atrás. Estamos hablando de miles de millones de artículos de ahí hacia atrás. Con lo cual, te voy a hacer una pregunta aún más. Si le pregunto quién ganó el último mundial, no me va a saber responder. Lo que me va a responder es que tiene información hasta una fecha determinada y parte de lo que me va a responder, que es medio contradictorio, no estoy conectado a Internet, me va a decir. Lo que me está diciendo es que no está haciendo búsquedas en línea en tiempo real en Internet. Por supuesto que esto es cuestión de tiempo y es parte del estado de la versión actual. Entonces, no solamente se va a ir actualizando y refrescando en el tiempo, sino que en algún punto es de esperarse que interactúe con información que sucede en tiempo real y me pueda dar una pregunta más elaborada. ¿Y hay gente cargándolo todo el tiempo o él está cargándose de alguna manera? No, no hay cargándose información, pero lo que sí sucede, y esto sucede, diría hoy, en todos los sistemas modernos de inteligencia artificial, que es con cada pregunta que nosotros hacemos, con cada interacción que nosotros hacemos, aprende. Cada vez que, también ese es parte del propósito de que mucha gente lo utilizase desde un principio, porque a partir de eso empezaron a generar información y aprendizaje de qué busca la gente, de qué busca y de qué le pide luego que modifique y de qué acotaciones hace y de qué modificaciones hace y en qué idiomas busca y de qué idiomas saque, es enormemente rica la información en base a aprender de cuál es el comportamiento, las preguntas y las dudas generadas por los usuarios. Ahora, en cuanto a su uso en el sistema educativo y en las evaluaciones, el otro día veían en las redes sociales un profesor de orden diciendo, bueno, no hay duda que hay que usarlo, decían las evaluaciones. Pero, por ejemplo, en la facultad de veterinaria, si se permite usarlo, la pregunta del perro no tiene ya más sentido, porque te la va a responder, si hay que buscar otro tipo de evaluación también. Creo que ahí hay dos componentes. Una primera que es, las preguntas que rápidamente podría responder, como por ejemplo la del perro que tú comentabas, donde hay una respuesta clara y previsible. ¿Dónde está el escenario más rico y donde efectivamente tiene que haber un cambio y una evaluación, un cambio y una transformación en la forma de hacer las evaluaciones, que es cuando yo le planteo el caso del perro, que tiene tales antecedentes previos, que estamos en tales condiciones, que tengo tal, dispongo de tales materiales o de tales antibióticos en este momento para hacerle... Entonces ahí ya el juicio para tomar la decisión ya es mucho más complejo e involucra otros elementos que solamente el poder buscar información y en base a eso generar una respuesta. Y en Universidad, perdón, en términos con esta serie de preguntas, ¿están discutiendo todo esto? Estamos discutiendo desde diciembre, desde una etapa bien temprana, estamos discutiendo esto, estamos evaluando e insisto, vuelvo al punto primero inicial de cuál es nuestro propósito y cómo enriquecemos nuestro propósito. La evaluación es una parte de eso. ¿Y qué margen de error tiene esta herramienta digital? Porque ante la eventualidad hacer una consulta por una intervención médica a una persona y guiarse por la información que da, si llega a meter la pata, digo... Bueno, primero que no hay ninguna garantía. Para contarles un... darles un dato más. Todo sistema de inteligencia artificial se mide en algo que es lo que se llama la precisión del sistema, que es qué tan bueno es cuando responde. Aquí no está publicada la precisión, es un dato interno de ello, no está publicado. Yendo a tu pregunta concreta es, yo no tomaría nada de lo que responda como un sustituto de una recomendación médica o de la recomendación de un experto. Esto lo debería tomar como una fuente más de información a la hora de evaluar o tomar una decisión. Ahí mismo, don Doana, quería ir en un lado similar. ¿En qué fuente se basa? Por ejemplo, si yo le pregunto sobre un hecho político determinado, ¿cómo sé yo que la información que me da no tiene un sesgo? Perfecto. Primero, ¿en qué información se basa? Se basa en... Es una cierta exageración, pero tiende a la realidad en... Toda la información disponible y pública en Internet hasta una fecha determinada. Desde medios de comunicación hasta Wikipedia, toda información pública y disponible, con lo cual, por ejemplo, información que está detrás de una suscripción no es información a la cual puede acceder, no pueda, lo que se llama, indexar o no pueda... Pero en ese universo público puede haber contraposiciones, puede haber informaciones que mientan una a la otra. Por supuesto. Tanto es así que hay preguntas de las que yo le haga que me va a responder que hay diferentes, inclusive hasta diferentes versiones de la historia. O que hay noticias falsas, por ejemplo, o que hay información... Porque la información que está publicada no siempre es real, ¿no? Por supuesto. Pero ahí hay una parte que es... Parte del criterio que toma, llamémosle, de veracidad, tiene que ver con la ponderación de las fuentes y de la ponderación de la cantidad de ocurrencias de una respuesta en particular. Pero un dato más, yendo a lo que tú comentabas, que es todo un desafío alrededor de la inteligencia artificial, que es el cuidado de los sesgos. ¿Cómo logramos que no haya sesgos, de los múltiples tipos de sesgos que todos tenemos presentes? Bueno, hay un área de trabajo específicamente, y más allá de OpenAI, hay una de las áreas de trabajo y de investigación alrededor de la inteligencia artificial, es de cómo logramos evitar los sesgos, que por ejemplo pueden venir dados por... Si tomamos simplemente cierta información demográfica, rápidamente podríamos caer en ciertos sesgos. Con lo cual hay toda un área de trabajo y diría un desafío particularmente hoy sobre la mesa respecto a este tema. Me lo estoy bajando en este instante para empezar a probarlo. Me quedan tantas dudas, pero una que se dijo al pasar es la generación de imágenes. ¿Genera imágenes? Sí. Si yo le pido que me genere un oso panda en la Plaza Independencia, ¿me la va a generar? Sí. Y alguien lo puede usar diciendo, hay osos pandas en Uruguay, miren, acá está la foto. Sí, va a depender del realismo. Profundicemos un minuto en ese ejemplo. Como decía, a mitad de año se genera OpenAI, lanza DALI. Hay otras tecnologías que salen al mismo tiempo. Una se llama Mid Journey, otra se llama Stable Diffusion, que son todas herramientas que funcionan de la siguiente forma. Yo le pongo una descripción. Por ejemplo, crece la población de osos panda en la Plaza Independencia. Y lo que me va a generar es una determinada cantidad de imágenes, varias, que me van a mostrar osos panda en la Plaza Independencia. Pero yo pude un paso más. Le puedo decir, osos panda en la Plaza Independencia pintados por Dalí o pintados por Van Gogh. Y me los va a pintar con el estilo de Dalí o con el estilo de Van Gogh. Pensé que por Almagro, que se ha pintado osos, no panda, pero en un momento pintaba osos. Me le quedaba muy bien. Esas imágenes van a ser generadas y llamémosle únicas para eso que tú describiste. Algo interesante ahí es, y para quienes quieran ver algo de esto sin tener que ponerse a escribir, hay un sitio que se llama Crea, con K, crea.ai, de Artificial Intelligence, crea.ai, que ahí lo que se van a encontrar es con miles de imágenes previamente generadas utilizando esto mismo. Y lo que van a ver es en cada imagen cuál fue el texto que se le puso para que generase esa imagen, que insisto, es única en base a la generación de ese texto. Sí, no, adelante. Avanzar un paso más, una aplicación de esto local, trabajando con la empresa Young & Rubrican y Wunderman, que están utilizando este tipo de tecnologías como apoyo a sus creativos, como herramienta de generación de inspiración para trabajar en conjunto con los creativos. Con lo cual aquí empezamos a ver cómo estas herramientas pasan a ser de alguna forma una vía de aumento de la capacidad y de la productividad enriqueciendo el trabajo creativo de las personas. Tenemos que cerrar, pero no puedo. Estoy buscando y me aparecen un montón de... Como aplicación. Como aplicación. No es una aplicación, es un sitio web. Ah, bien. Tenés que entrar al sitio web. Si haces una búsqueda en internet por chat GPT, te va a llevar al sitio en el cual te va a decir tenés que registrarte aquí, registrarte ahí es nada más que poner tu mail y en menos de 24 horas te va a llegar el acceso. Un éxito. Bueno, es un temazo, cuesta mucho abstraer, ¿no? Para situarlo. Pero bueno, es una muy buena aproximación a un tema que va a seguir dando que hablar. Y que vamos a seguir hablando de él también, claramente. Eduardo Mangarelli, decano de Ingeniería de la Universidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Encantado haber estado y seguir conversando. Muchas gracias. Muchas gracias.